Las hermanas no pelean, la, 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 las hermanas no pelean, la, 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 porque somos lindas, somos bellas, somos importantes. Es que tuve que ir hasta la cava de la sacristía, mire, esto es de la casa, está buenísimo, tempranillo, mire. ¿Listo? Señorita Isabel, ha llegado un correo nuevo a su bandeja de entrada. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Un inbox. Ay, 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 hermana, esto es puro spam. Me espantas. Ay, salud, vamos a brindar salud. Otra Gracias Ahí va bajando Ahí va subiendo Ahí va volando Ahí va ardiendo Que si el espíritu de Dios Que no va bajando Va subiendo Va soltando Va saliendo Es el espíritu de Dios Que no va bajando Ahí va bajando Va subiendo Va soltando Va subiendo Es el espíritu de Dios Que no va bajando Ahora soy yo Que no va bajando Que no va bajando Cuando se perdieron Después de ese espíritu de Dios Que no va bajando No va bajando No va bajando No va bajando Que levante la mano La vas con Que levante la mano La vas con Que me des la mano Que no va bajando Que no va bajando Enseñame esa cata La quiero yo leger Otra vez con tus mentiras Sentimientos de mujer No quieras engañarme Que no lo creer Una vez Siempre con tus cosas añoras No sé qué Ay hermanita Dejas pasando Y con tu hermana Estás jugando Ay hermanita Yo te lo digo Que con tu hermana No has de jugar Ay Francisca ¿De qué ha pasado Tu hermana Las tengo aquí en la mano No puedo engañarte Jugando a la baraja Cuando lo intenté Me callaste en la trampa Ay hermanita Ya no te engañes No es por el bando Que tengo buena mano Y ya te digo Arma tu fuego Y vamos Vendo Que vamos a posar Para después Ay hermanita Pues yo te he puesto Mi anillo Ah sí Pues yo Mis dos anillos Ah sí Yo te he puesto Mi collar de perras Del pacífico Mis areles de piedra lunar Mi estola de oso gris Del zoológico de San Canco Mi estola de jamar De la selva de la cantona Ah sí Las escrituras de Canincio Pátzporo Y todo Tintin San La mina de pasta De conchos de Coahuila Condomo y mineros Los sueños caídos De los jornaleros De San Quintín Los manantiales de Chiapas Los dos últimos pozos petroleros Que nos quedan El tajamar Y el resto de manglares De la primera malla Una candidatura Plurinaminal La extradición del Chapo El penacho de Don Dezuma El hallazgo de Juan Diego La mano de Obrego Pura muerta de Juárez La ubicación de los desaparecidos De Ayotzinapa Mi carta Ay Chabela Te ando ya cachando Dame esa calma ¿Qué estás esperando? No tengo tu tiempo Quiero seguir disfrutando Ahora esa calma Que voy casi ganando Ay hermanita No te hagas mal Y ahora puedes dar Ese mensaje Ay hermanita Termina en suelo Por la abuela La abuela La abuela La abuela Yo te lo ruego Léeme esa carta Inmediatamente Amén 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 Gracias.